Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti cáncer, en esta semana en el mensaje de Los Ángeles te dicen estos maravillosos seres que va a llegar una celebración, un momento especial el cual tú habías estado esperando es un sí a algo que tú solicitaste, a algo que habías estado esperando que se te hiciera justicia. Esta semana vas a tener noticias agradables sobre todos esos asuntos de los cuales tú habías estado esperando una respuesta. Vas a celebrar. En el momento en el que llegue ese sí, esa respuesta, levanta tus brazos al cielo a la hora que sea, en el lugar en donde te encuentres y dale las gracias a ese poder superior que permitió que ese sí se diera en tu vida, que esa celebración pudiera llegar a ese momento. Porque recuerda que tú le dijiste a tu poder superior, si tú me ayudas a que esto se resuelva, si tú me ayudas a que esto sea un sí o sea algo positivo en mi vida, sea una solución a mi favor, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces ha llegado el momento de pagar esa manda, de poder darle gracias a ese poder superior al cual tú encomendaste esa situación. Así que para esta semana, el ángel de la celebración te estará acompañando a lo largo de tus días. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que escuches tu voz interior. Ya no le hagas caso a los demás porque están juzgando de más la nueva relación en la cual tú te has dado la oportunidad de disfrutar, de conocer a esa nueva persona. Tú decidiste darte la oportunidad, tú tomaste la decisión y cuando dijiste me voy a dar la oportunidad, lo hiciste pleno, plena y consciente de lo que estabas tratando de revivir en tu vida amorosa. Pero conforme fueron pasando los días y los meses, dejaste que todas esas personas opinaran sobre tu relación y entonces esas son las dudas que hoy tienes. No son dudas que tú las tengas directamente desde tu ser. Son dudas que te inculcaron en tu mente y que te hacen estar como tambaleando de si es la persona indicada o no. Yo te voy a decir una cosa, signo de cáncer. No existe la persona perfecta para vivir en una relación. Existen los seres indicados que te ayudan a crecer, a comprender y a vivir nuevas experiencias en tu vida. Así que ha llegado el momento de que escuches tu voz interior y que tú solo o sola tomes la mejor decisión de lo que tú crees que te convenga en tu vida. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, ha llegado el momento de que platiques con tu pareja, de que escuches tu voz interior y esas ideas e inspiraciones que lleguen a tu vida las pongas en práctica en tu matrimonio. Verás que las cosas fluirán de una mejor manera con una energía de amor, de deseo y de pasión. Si tú te encuentras en un estado de soltería, te dice el universo que no hay de qué preocuparse. Yo te sugiero que le digas al universo que te permita conocer el amor indicado, que ponga en tu vida a la persona indicada que te va a ayudar a experimentar, que te va a llevar a aprender cosas nuevas para tu vida. Y escucha tu voz interior. Hoy es el momento de que a lo largo de esta semana medites qué viviste en tus relaciones pasadas y acuérdate del por qué decidiste estar soltero o soltera. En la prosperidad tienes una muy muy buena estrella, tienes un número maravilloso, es el número 3, es un número cabalístico de éxito, de prosperidad. Así que esta semana en el éxito, en la prosperidad, te va a ir de maravilla. Ya ha llegado el momento de que inviertas en ese negocio que tú habías estado pensando desde hace mucho tiempo. También es una muy buena oportunidad de cambiar de trabajo, es una buena oportunidad de que realices una alianza con dos personas más para que sean tres. Es una muy buena oportunidad y semana para que te puedas jugar en estos juegos de azar. Vas a ver que te va a ir de maravilla, signo de cáncer a lo largo de esta semana. En tu suerte, el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, ese éxito y celebración, es el color lila o morado en cualquiera de sus tonalidades. Tu número de la suerte es el 2 y tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!